Hola amores, buenos días. Vinimos aquí al Instituto Central de las Mujeres de Nuevo León. Vamos a tener una junta con la LICROME porque vamos a tener próximos cursos en todo el estado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Mi amor, yo nunca había visto comerse a alguien tan rápido en la nieve como este canijo. O sea, vean cómo va el mío. El de la chef por allá. Y vean, o sea, este canijo. Yo lo agarro así, miren, no sé. Así y pues un poquito más. Este vato así, miren. Así. ¡Mételo, mételo! En la boca. No puedo, no puedo, no puedo. No, no es sorprendente, en serio. Es un campeón, compadre. Una eternidad más tarde. El Instituto Estatal de las Mujeres, así, en plural, porque eso es lo que somos. Niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores. La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres nos recuerda las luchas que como género hemos tenido que superar. Transitar por este camino de la igualdad es complicado, porque el ser mujer nos provee de un espíritu fuerte que nos lleva a levantar la frente y a seguir adelante a pesar de los pesares. Estamos muy contentos porque acabamos de venir a este evento que estuvo magnífico. A nosotros, Glam Repostería, nos encanta ayudar a las mujeres y más con el Instituto Estatal de las Mujeres. Hoy tuvimos la presentación de la Cátedra Marielena Chapa con el tema de las defensoras y dijimos, justamente a eso nos dedicamos todos los días, a defender a las mujeres, a empoderarlas, a conseguir su autonomía económica y qué gran sinergia vamos a hacer con ustedes. Va a estar increíble, estén al pendiente, porque Glam Repostería y el Instituto Estatal de las Mujeres estaremos en todo Nuevo León empoderando a todas las mujeres. Trabajando para ustedes. Una tecnidad más táctil. Mi amores, vinimos aquí al Museo de Historia Mexicana porque vamos a tener un evento con el IEM que es Mujeres Líderes en el Ámbito Político Constructoras de un Nuevo León Igualitario donde reconoceremos a las alcaldesas de todo el estado de Nuevo León. Vénganse. Me siento muy conmovida por este reconocimiento, Laura Pobla. Es difícil para las mujeres estar en política. Las mujeres hemos sido violentadas durante muchísimos años. Yo vengo de una familia violentada. para mí estar en esta posición, alcaldesa, me ha servido para ayudar a otras mujeres, para impulsarlas, para que sean mejores personas, para que no permitan violencia y sobre todo para empoderarlas. Y me siento muy bendecida de hoy recibir este reconocimiento en el marco del mes y posteriormente el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! 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 Hab españa 8 Acaba de llegar un paquete de Amazon, estamos muy contentos porque, vamos a ver qué nos llego por acá, vamos a ver. Bueno, podemos sacar tres fondos Pantalla verde, fondo blanco y fondo negro para las diferentes transiciones y videos y monólogos que van a ver próximamente. Aquí están las tres, tres fondos. Esto es un softbox. Entonces vamos a armarlo y para que puedan ver cómo quedan. Vienen dos, son dos softbox. Paraguas para cuando llueve, simplemente lluvia y siempre es importante obviamente protegerse, ¿no? Otro difusor de paraguas. No se crean, es otro difusor de paraguas. Estas son pinzas para la pantalla verde. Ahorita estamos mostrando todo lo que llegó en el paquete. Lo vamos a poner a este lado y ahorita vamos a ver en cámara rápida cómo se arma un set completo y profesional de foto y video. Así que sigan viendo. Pantalla verde, vamos a ver qué es. Se incluyen los focos para las lámparas, son focos de 100 watts. Y vienen cuatro focos, aquí pones uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro focos. Estos son los sockets. Vamos a poner a este lado. Y estos son las bases para las luces. Vamos a ver cómo se arma todo esto. Para esto voy a necesitar un profesional porque yo no sé armarlo. Realmente no sé armarlo. Así que sigan viendo. Bueno, ya lo armamos. Aquí tenemos un poquito de iluminación con difusor de paraguas. Acá tenemos unos box muy interesantes. El foco está por dentro. Pantalla verde, pantalla negra, pantalla blanca. Disfruten de esto próximamente en el canal de YouTube. Glamores, después del incidente que tuvimos en Mexicali, ya estamos comprando poco a poco más de equipo para tener mucho contenido para ustedes. ¿Quieren ver algo genial? ¿Ah, no te gustó? Dos horas después. Glamores. No estaba preparada, Glamores, pero acabo de entregar un paquete. Vamos a ver qué es. Si ustedes escuchan ahorita, no se escucha un audio al 100% de excelente calidad. Muy buena protección, por cierto. Perfecto, perfecto. ¡Sí, Glamores! ¡Sí! No, 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 no. Ahora sí, agárrense, Glamores, porque se vienen unos videos. Vamos a instalar estas cosas y vamos a ver la diferencia en el audio en 3, 2, 1. Se siente genial. Se escucha genial, Glamores. ¿Me escuchan? Oh, sí, probado, probado. Y este audio es el que vamos a manejar en todos los vlogs. Espero allá afuera se escuche muy bien con tanto aire. Ay, Glamores, estoy muy emocionada. Ay, Glamores, estoy muy emocionada.